Y aquí está finalmente la salida de esta primera prueba a la parte de afuera, el salsero trata de irse al centro, vienen a retar los ejemplares el tucán y más adentro Capoeira Kid que es el que ahora pasa a la delantera y despega el pescuezo sobre el tucán que queda en el segundo, en el tercero en cuerpo afuera está el salsero, cuarto adelanta por dentro mi amigo Forti, van al poste de los 900 metros Capoeira Kid mantiene pescuezo al frente, el tucán sigue presionando en el segundo, mientras tanto en el tercero a medio cuerpo está el salsero al pescuezo adentro en el cuarto lugar mi amigo Forti, quinto se coloca impresionante, último colonizador, casi cuatro cuerpos del primero al último, 24-38 los primeros 400 metros y sigue Capoeira Kid dominando por el pescuezo el salsero, ataca la parte de afuera y en los 500 están emparejando el salsero, ahora domina, despega el pescuezo para el segundo, queda al centro Capoeira Kid en pelea con mi amigo Forti cuando van a la entrada de la recta final el salsero, al frente limpio, ahora despega cuerpo y medio, pasa al segundo mi amigo Forti, queda en el tercero Capoeira Kid, cuando faltan 200 metros el salsero, sigue dominando con cuerpo y medio mi amigo Forti, adelanta la parte de afuera 100 metros para el final, se colocó a medio cuerpo mi amigo Forti, sigue adelantando afuera, adentro el salsero mantiene cabeza al frente, se acercan a la meta, el salsero me parece que se ha sostenido por margen mínimo contra mi amigo Forti que es el que va a pagar en la banca de primera. Gracias por ver el video.